Virgo es el Mateo del Zodíaco. Sí, hay un Virgo, ¿ah? El Dante. El Dante es Virgo. Para ti, Dante, Virgo. Con todo mi amor. Los Virgos son los concentrados, los analíticos, los que tienen todo lo piensan, todo necesita pasar, digamos, por la mente. Son desordenados a la hora de sus piezas, de sus juguetes, de todo. Apaga la luz, levanta la toalla. Bájala, sí. Son enfermos de desordenados. ¿Por qué? Muy buenos deportistas. ¿Desordenados? Cuenta, cuenta, cuenta. No todo, no sé, por las tapas de la pasta de dientes, el yogur por allá, las toallas tiradas, el pillado, la luz, todo el día. O sea, un envase de yogur y un calcetín adentro es probable encontrar, ¿no? Yo creo que el mayor mío, Javier, también debe tener ascendente de Virgo. No, mira, porque, pucha, que desordenados. Pucha, que somos Virgos. Son desordenados, pero los Virgos en general se dice, los adultos por lo menos, que son como maniáticos del orden. O algunos son maniáticos del orden. Al revés. No, no son maniáticos del orden. Lo que pasa es que son organizados y estructurados. Ajá, es verdad. Ellos necesitan estructura. Un Virgo nunca no va a andar con una agenda. Ya, ya, necesitaban tener todo. El orden. Pero ese tipo de orden. Claro. No el orden con el resto. Si viene así un niño, entonces hay que tenerlo súper estructurado. O sea, que tenga una hora de estudio. Sí, sí. Tenerlo organizado. Método. Claro, un método durante el tiempo. Ahora, una característica es que son súper ingenuos los Virgos. Ah, mira tú. Son súper, súper ingenuos. Y en general son tranquilos. No es un signo hiperactivo para nada. Es un signo que le gusta mucho el deporte. Pero es que es un signo que aprende a controlarse. Pero ingenuos, pero pavos o... No, no, no. No, ingenuos. Ingenuos son estas tipicas. ¿Estás preocupada? ¿Estás pensando nada más? ¿Qué te mata? ¡Avíspate! De hecho, son súper buenos amigos. ¡Avíla! ¡Enchófalo! ¿Qué pasa con los Libras? ¿Con Virgo el...?